Vámonos, dice así Allá en Sonora hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Abajito de mulato Dice guaripa se llama Allí nació un chamaquito Y ya nació una galla Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pañuelas Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo Acapulco y Puerto Vallarta En Sudamérica, Alaska Yo los miro desde el cielo Me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pañuelas Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo Canto de Puerto Vallarta ¡Ay, se les vio!